A veces ponerme a buscar aplicaciones extrañas es mi hobby, es las aplicaciones más extrañas que existen Y a veces el simple hecho de descargarlas en mi dispositivo móvil me parece un acto de peligrosidad absoluto Y lo que tenemos hoy es posiblemente una de las aplicaciones más feas y terroríficas que he visto en mi vida Y no te estoy engañando Resulta que tenemos una mascota, pero esa mascota es un filete de carne Un poco... extraño Así que vamos a probar qué ocurre con esta aplicación y vamos a ver qué ocurre a las 3 de la mañana Porque muchos de vosotros me habéis dicho que ocurre algo extraño si lo pones a las 3 de la mañana He de reconocer que le he echado un vistazo a la aplicación por encima y he de admitir que es muy extraña Así que vamos a verla todos juntos, espero que te guste mucho este vídeo y espero que apoyes mucho si de verdad te gusta Así que vamos allá Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a ver qué ocurre cuando probamos la aplicación de Charlie The Stick, es decir, Charlie el filete Vale, esto es un poco extraño Te va a poner nervioso todo lo que ocurre en este vídeo, te va a poner los pelos de punta Pero te recomiendo que no te pierdas nada porque vamos a ver qué ocurre cuando hacemos las cosas más extrañas aquí dentro Así que chicos, vamos allá Pero antes quiero recordar que te escala, me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, tienes por aquí me instalado, me bajo todas mis redes sociales Así que vamos a ver qué ocurre con Charlie el filete Y espero que por lo menos no nos pase nada peligroso a nuestro dispositivo móvil Que ya es mucho pedir Así que... ¡Vamos allá! Pues estamos en mi dispositivo móvil y Charlie el filete es esta cosa de aquí Cruzamos Vale Es muy feo, es muy feo Pero antes de continuar quiero ver una cosa Quiero ver si esto existe en la Play Store Vamos a ver si existe esta aplicación cuando la buscamos Porque yo estoy un poco intrigado Charlie de Steak No existe, vale chicos Es que es una aplicación muy difícil de conseguir, ya te lo digo Así que vamos a cerrar esto y abrimos Charlie el filete Charlie de Steak Chicos, estoy un poco nervioso Es feísimo Es feísimo A ver, tenemos aquí un menú El menú no sé qué significa Cual que no sé qué significa la mitad de cosas de aquí Tenemos mil croquetas Tenemos por aquí muchos objetos alrededor Y tenemos a este desgraciado que no para de mirarme fijamente Pero vamos a pulsarle encima a ver qué pasa Vale, le hemos dado un golpe No pasa nada Si le pulso en los ojos no pasa nada Y tenemos aquí una lotería Nos han dado 500 croquetas Oh, muy bien Vale, me acaban de dar algo No sé el qué Pero es extraño Tenemos aquí un minijuego El cual consiste en... Es que está en ruso, chicos Está en ruso Pero bueno, aquí lo importante son las animaciones Tenemos por aquí animaciones para desbloquear Las cuales consisten... Chicos, antes de continuar Os pido 5000 likes Si os está gustando este vídeo Para ir a la segunda parte Del filete Charlie Es un poco raro Pero 5000 likes Y llegaremos a esa parte En tener mucho dinero Pero es que no tenemos dinero Pero antes de ello Vamos a simplemente comprobar Qué ocurre cuando le damos A las siguientes cosas Vamos a darle a los alicates Esto es un poco extraño Tenemos una cosa de chile, pimienta Fíjate cómo se le ponen los ojos Ahora tenemos esta animación Con un pincel Lo cual es un soplete Estamos quemando vivo Ostras, eso ha dado un poco de miedo Eso ha dado un poco de miedo Tenemos también este martillo El cual no sé qué va a hacer Pero me imagino que será golpeable Bastante extraño y violento Vamos a pulsar encima del martillo Escúchame, esto es bastante extraño Hay un cuchillo No sé si funcionará Si pulso sobre él Ah, sí ¿Qué? Vale Acabo de eliminarle Se ha quedado esto sin filete Me he quedado sin filete Porque le he cortado por la mitad Voy a reiniciar la aplicación Porque es muy turbio lo que ha ocurrido A ver si cuando vuelvo a entrar Tenemos el filete Ya no me deja Bueno, pues vamos a hacer el minijuego Y si ves que este minijuego Es de coger filetes Así que van cayendo Y es difícil, ¿eh? Porque yo lo hago con el ratón Es difícil porque va muy rápido Fíjate que se me escapa Y no es que sea malo, ¿eh? De verdad que yo no soy malo Jugando a estos juegos El caso es que esto está bastante extraño Y lo de tener aquí Todo bloqueado A mí personalmente me pone nervioso No puedo hacer casi nada Porque todo cuesta dinero Vale, puedo explicarlo Todo lo que has visto ahora Era una versión extraña del juego Que no existe O sea, eso que has visto Todo lo extraño que ha ocurrido Era una versión horrorosa del mismo Y ahora lo que tengo Es el juego original Alguien se ha molestado en recrear Todo lo que estaba ocurriendo En el juego original Así que todo lo que has visto hasta ahora No sirve de nada Pero volvamos a empezar Tengo ganas de ver esto Porque todo lo que hemos visto Era una versión peor De lo que estaba pasando, ¿vale? Ni siquiera se puede considerar Una versión que existía Y yo volviéndome loco Pensando que era una caca de juego Ahora lo entiendo todo Vale Esto es horrible Oh, pero está mucho mejor hecho Que el del otro día, ¿eh? Atento Tenemos aquí niveles En el que tenemos que conseguir Muchas cosas Vale Esto sí me cuadra Tenemos aquí el menú Las opciones Vale Ok Minijuegos Tenemos varios minijuegos Así que vamos a probar Vamos a jugar a la lotería A ver qué pasa Y espero que nos toque algo bueno 500 albóndigas Eso es perfecto Pero tengo más tiros Perdemos No pasa nada Y el último tiro que tenemos Nos va a servir Para conseguir Nada También Pues esta aplicación En teoría Ha desaparecido O sea Todo esto que vemos No existe ya Y que tenemos 1500 Uh, veo que nos saca la lengua Podemos pegarle en más zonas Que el otro día Hola, ¿me escuchas? Hola ¿Me oyes? No me escucha Está moviendo la boca O de una forma extraña Pero no sé qué significa Tenemos animaciones También vamos a ver Estas animaciones En esta versión Vale, son bastante parejidas Y están muy bien hechas Vamos a probar el cuchillo Y Vemos que esta Sí que lo llegamos a ver Este Uf, es súper desagradable ¿Vale? Es súper desagradable Vamos a probar esto Que es un juego Vale, el soplete Lo cual es horrible también Y vamos a echarle El tabasco Vale, chicos Todo esto es Igual que el anterior Lo único que cambia Son los juegos Para conseguir las albóndigas Y este minijuego Es de esquivar A ver, a ver Vamos a probarlo ¿Un minijuego de esquivar? Ah, que podemos saltar Va, pues entonces No nos van a pillar nunca Es buenísimo En este juego Tengo experiencia Jugando al juego De los minions Uf, ha estado duro No os preocupéis No os preocupéis Porque yo voy a encontrar Algo horrible Aquí, chicos Y te lo puedo asegurar Tenemos que conseguir 10.000 monedas Para desbloquear El siguiente nivel ¿Vale? Es algo horrible Que tengamos que torturar A este pequeño filete Hasta esas monedas Pero te aseguro Que lo voy a conseguir Ahí voy, chicos La próxima vez Que nos veamos Tendré aproximadamente Casi toda la moneda Me quedan dos Me quedan dos albóndigas Vale, te había dicho Que íbamos a tener Ya todas las albóndigas Pero ahora sí Vale, no Lo siento, chicos Pero se había quedado Bugueado el número Le acabo de dar Lo habréis visto Y he comprado La siguiente opción No sé qué significa Vamos a ver qué ocurre Ah, no pasa nada Hemos desbloqueado Nuevas cosas Para torturarle Vale, vamos a verlo Vemos la maza Y vemos que es básicamente Lo mismo Vemos el cuchillo Y vemos que Ahora es otra versión Vale El soplete Vemos que es lo mismo Pero lo queman más Tenemos aquí Las pinzas estas Y tenemos aquí Lo de la pimienta Que es horrible Y sale algo de su boca Está saliendo algo De su boca, chicos Voy a pulsar encima A ver qué ocurre Wow ¿Habéis visto eso? No sé si eso era Parte de alguna Función del juego Pero Hemos visto una versión Horrible Del filete Y no sé qué ha ocurrido Chicos Este filete Me pone los pelos de punta Pero te pido Que si llegamos A 5000 likes Tendremos una segunda parte Comprobando Qué ha ocurrido Y viendo Las funciones Que oculta Este Lost Media Es decir Una aplicación Que se ha perdido Para siempre Así que chicos Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Dale a me gusta Y sígueme Para dormir tranquilo Esta noche Que es lo que digo siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chau Chau